¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa, plays y playitas? Bienvenidos al video número 5, donde les estoy enseñando a cómo jugar FIFA para que ustedes aprendan a jugar FIFA 23. Y en este video vamos a aprender cómo hacer regates. Si tú quieres aprender a hacer regates en el FIFA, este es tu video. Ya sé que tengas algún par de años jugando FIFA o apenas vas a empezar a jugar FIFA, este es tu tutorial. Créeme que no hay un tutorial tan sencillo, tan clarito, que te explica todo eso. En los otros videos vimos muchas cosas. Igual te dejo aquí la lista de reproducción para que veas los demás capítulos, para que aprendas todos los tipos de pases, tiros, mecánicas de defensa, mecánicas de ataque. Y en este video vamos a aprender sobre los regates, cosas muy importantes que debes de saber. Y este video es fundamental porque una vez que veas este video, te dejaré el link para que vayas al video donde puedes aprender a hacer todos los regates que hay. Porque hay 5 niveles de regates. Nivel de 1 estrella, nivel de 2, 3, 4 y 5. Empezaremos con el nivel de 1 estrella, todos los regates de 1 estrella, de 2 estrellas, de 3, 4 y 5 estrellas. Así que estate atento a ese video que voy a estar subiendo para que aprendas también a utilizar todos los regates del FIFA. Pero ve este video primero, es importante. No olvides seguirme en mis redes sociales, suscribirte, activando la campanita. Eso se agradecería que esto es totalmente gratis lo que estoy haciendo. Y créeme que requiere tiempo y preparación, edición, muchas cosas para que sea lo más clarito y posible, entendible. Igual nada más recordar como siempre que yo lo voy a hacer con un control de Xbox, pero es la misma en control de Play. Igual te explicaré qué cosas tienes que presionar en Play para que tengas todo bien clarito y bien a la mano. Pero la única diferencia que hay en Xbox y en Play es que nosotros movemos aquí al jugador y ustedes lo mueven aquí. Pero es todo. O sea, lo único que se cambia es como que se cambia en este para acá y este para acá. Pero en sí es la misma. Así que disfruta este video tutorial breve para que aprendas y seas todo un pro jugando FIFA. Disfruta este video. Muy bien, vamos a ver con los regates y vamos a ver prácticamente todo para que sepan, para que entiendan de los regates, tanto principiantes o intermedios. Voy a explicar puntos muy importantes, muy a tener en cuenta de los regates, desde lo más importante hasta lo menos importante, por decirlo así, o datos adicionales. Empecemos con cosas importantes. Primer dato importante. No con todos los jugadores vas a poder hacer siempre el mismo regate y no todos pueden hacer el mismo regate. Cada jugador puede hacer solo ciertos regates. ¿Y cómo saber esto? Muy fácil. Aquí, por ejemplo, vemos ahora el apartado de movimientos hábiles, que son los regates. Mientras más estrellas tenga, más regates va a poder hacer y más complicados los regates o más vistosos, por decirlo así. En este caso, Neymar tiene cinco estrellas en movimientos hábiles. Quiere decir que él puede hacer todos los regates que hay en el juego. Todos, todos. En el caso de Gigié solo tiene tres, solo va a poder hacer solo ciertos tipos de regates. Messi va a poder hacer prácticamente todos, pero no todos, porque solo tiene cuatro. Mbappé sí, porque tiene cinco en movimientos hábiles. Mientras más estrellas, más regates va a poder hacer. Mientras menos estrellas en movimientos hábiles tenga, menos regates va a poder hacer. Como Donnarumma no puede hacer ningún regate, no puede hacerlo con el portero. ¿Entiendes en qué modo el concepto? Cada jugador depende qué tan bueno es para hacer regates. ¿Qué tanto regates puede hacer más bien? Ahora, ¿cómo saber qué regates pueden hacer? Muy fácil. Vas a configuración. En configuración aquí te aparecen los movimientos hábiles. Todos los botones que hay para hacer regates. Es de movimientos de una estrella que prácticamente cualquier jugador puede hacer. De dos estrellas prácticamente todos, excepto a los porteros o los húdicos que tienen movimientos de una estrella. Movimientos de dos estrellas, fáciles por decirlo así. ¿Ves? Ahí está el apartado de continuación. Y movimientos de tres estrellas. Y como notas, de cuatro estrellas son más. Quiere decir, por ejemplo, en este caso Messi. Messi va a poder hacer todos estos regates que ves aquí. Todos estos regates, todos. Pero los regates de cinco estrellas no los va a poder hacer. No los va a poder hacer. Que como notas, son muchos. Ya de cinco estrellas estamos hablando de muchos regates y unos muy vistosos. Por ejemplo, este que dice tornado con giro a la izquierda. Ahí te dice que es presionando el B y toques hacia adelante y hacia un lado. Observa para que entiendas que por más que lo intentes con el jugador y hagas bien el regate, el comando, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene cinco estrellas. Veamos Mbappé. Ven. Mbappé sí lo hizo, ¿ves? Va nuevamente. O otra variación de ese. Así. ¿Ves? Mbappé sí lo hace, pero ahora vamos con Messi. Dirás, pues es Messi. Sí, pero Messi no puede. Vamos con Messi, vamos a hacer el mismo regate. ¿Viste? No lo hizo. Y estoy presionando los comandos que tiene que presionar. ¿Ves? No lo hace. No lo hace. Berratti tiene cuatro estrellas. Tampoco puede poder hacer el regate. No lo hace. Vamos con Neymar. Ah, Neymar sí lo hizo. La volvemos a tomar. Veamos si lo hace. ¿Ves? Y sí hizo el otro regate. Muy bien. Entiendes el concepto. Por eso, ciertas skills tal vez no las puedes hacer. Si ves que con un jugador no las puedes hacer, es por eso. Ahora, otro dato importante. Si te vas al apartado de acá, donde ves las estadísticas, tienes que observar la agilidad, como ves ahí de Neymar, que es de 96, y el regate, que es de 94. Mientras más agilidad y regate tenga el jugador, mejor va a ser los regates, con más fluidez y mayor precisión. Te voy a poner un ejemplo. Vamos con Mbappé a probar. Mbappé tiene agilidad 91 y regates 91. Muy bien. Observa el sombrerito cómo lo hace. Veamos con Mbappé. El sombrerito, ok. ¿Ves? Lo hace bien. Ahora, supongamos que lo hacemos con Guille. Observa. ¿Notas que descontrolado hizo el sombrerito? Va otra vez. ¿Notas cómo no lo hace bien? ¿Por qué no lo hace bien? Simplemente observa la agilidad 78 y regate 73. ¿Notas la diferencia que hay? Pero ahora sí lo hace, por ejemplo, con Berratti, que tiene agilidad 90 y regates 89. Veamos con Berratti. La tenemos con Berratti. Ok, la hizo bien. Vamos otra vez. La hizo bien. Y la hizo bien. ¿Notaste? Esos son puntos que tienes que tener muy en cuenta los regates. Si lo hacen mal o algo así, es por el jugador. Por el tipo de jugador. Tienes que tener en cuenta eso. No todos los regates, es como en la vida real, no todos pueden hacer el mismo regate con la misma fluidez. Otro punto importante. Los regates solo se pueden hacer con esta palanquita de aquí. Con esta mera. Y tienes que, depende del regate, apretar algún botón o combinarlos para hacer el regate. Hay uno que otros regates son contadísimos, si acaso, 3, 4, que también ocupas hacer este. Pero prácticamente el 95% de los regates todos son utilizando esto. El 90%. Ahora, ¿cómo saber cuáles son todos los regates? Muy fácil. Te vas a la misma configuración y aquí te aparecen los momentos hábiles. Pero, ¿cómo aprender a leerlos? Porque tú lo vas a intentar hacer, vamos a decir, un ejemplo. Este que es básico, el sombrerito simple. Ahí te dice que tienes que tocar abajo, arriba y arriba. Pero observa qué pasa si haces el mismo comando exactamente en esa posición. Ve, lo voy a hacer. ¿Notaste cómo no lo hizo? ¿Pero por qué? Te voy a explicar los comandos, cómo están puestos, no están puestos. Vamos a decir, en la dirección correcta a un partido como este, de 11 a 11. Están puestos para este modo. Vamos a decir que a la dirección. Te vas en modos de juegos rápidos, juegos de habilidad, arena de prácticas. ¿Notas? Ahí vamos a intentarlo. Atrás y 12 hacia enfrente. ¿Notaste? Salió exactamente como el regate estaba en la imagen. ¿Pero por qué están así? Simplemente recuerda eso. En los regates, en todos los que te aprendes, están puestos como para esta cámara. Si te metes, ve. Aquí sí lo hace exactamente como está puesto en el de esa instrucciones. Que es hacia abajo y 12 hacia arriba. Todos los regates que veas, todos están puestos en la dirección como de arena de prácticas. Como si estuvieras jugando así. Por eso te indican así los regates. Por eso puede que cuando hagas el regate exactamente como está indicado ahí, no lo haga el jugador como vimos en el ejemplo. ¿Por qué? Porque es para la orientación de aquí. Pero no hay ningún problema. Lo único que tienes que hacer es cambiar la orientación. Como notas, las flechitas hacia arriba indican que es hacia donde está mirando el jugador. Y las flechitas hacia abajo es a espalda del jugador. Ten en cuenta eso. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo hago hacia acá, el jugador está mirando hacia tu derecha. Y la espalda del jugador está hacia su izquierda. Y en el regate vimos que es un toque hacia abajo. Quiere decir hacia atrás. Y dos toques hacia enfrente. Entonces, si lo haces con la misma orientación de aquí. Nota. Lo hace. Pero vamos a hacer lo mismo haciéndolo con la orientación la otra. ¿Notas cómo no lo hace? Porque así no es. Entonces, depende a dónde está mirando el jugador. Tú tienes que hacer el regate. Tienes muy en cuenta eso. Ahora, donde recomiendo practicar los regates. Nunca te metes arena de prácticas con este tipo de cámara. Porque así nunca vas a jugar los partidos con ese tipo de cámara. Te metes a patada inicial. Partido clásico. Elige este equipo favorito. Te recomiendo algunos equipos que tengan jugadores de 5 estrellas. Ya sea como el Manchester, Real Madrid o el PSG. O alguno que conozcas que tenga jugadores de 5 estrellas. Y elige un equipo al azar. El que sea. Vamos a elegir en este caso los Pumas. ¿Por qué no? Y le pones configuración de ese juego. Principiante. Y ponle 20 minutos para que tengas todo el tiempo en el mundo. Y principiante nunca te vaya a querer quitar el balón todo el tiempo. Y simplemente te pones aquí a practicar. Ahora, recuerda eso. Depende la orientación. Vas a hacer regate. Volvemos a lo mismo. Vamos a ver otro tipo de regate. Vamos a ver con una de 5 estrellas. Vamos con una de 5 estrellas. Elástico o la elástica. Hacer la elástica. Notas. Recuerda que siempre es mirando hacia enfrente del jugador. Las flechitas hacia arriba. O sea, hacia allá. Indican que es el toque hacia donde está mirando el jugador. Y cuando aparece el toque hacia atrás. Quiere decir que es hacia abajo. O sea, atrás del jugador. Y en este caso me marca que es de derecha a izquierda. Una elástica. Y la elástica inversa es de izquierda a derecha. Pero a la mitad quiere decir que haces esto. Y es a la mitad. Así. Entonces haces derecha y hacia atrás del jugador hasta la otra mitad. Vamos a verlo. Ejemplo. Vamos con el mapa. Observa. Lo hace y la inversa. Lo hace. ¿Viste? Lo hace a la inversa. Y lo hace hacia acá. Depende a donde estés mirando. No puedes hacer el regate mirando hacia abajo y haciéndolo igual. Ve. No lo hace. Hace otro regate. ¿Ves? No lo hace. No. Es depende hacia donde estás mirando. Ejemplo. Entonces estamos mirando hacia arriba. La parte de hacia atrás. O del jugador está mirando hacia frente. Y recuerdan. Es hacia un lado. Y lo hace. Así funcionan los regates. Así los puedes aprender. Aquí te parecen exactamente como todos. Por ejemplo. La cuauhtemiña. Tienes que estar parado. Ahí te dice. Y solo presiona LV. Y cuando te aparece ese puntito. Ahí quiere decir que es un toque. Hacia adentro. Porque también tiene un botón. Este si lo presionas. No es porque le esté rompiendo algo. Si no suena. Porque. Es otro botón. Entonces simplemente. Agarra. Recordamos. Decía. Con cuatro estrellas. Estar parado. Presionar LV. Y así. Y hace la cuauhtemiña. ¿Viste? Estamos parados. Y así. Y la levanta. No daste. Así funcionan los regates. Así de fácil y sencillo. Ahora igual yo subiré un video. No se preocupen. No se preocupen. Yo subiré videos. Para que sepan cuáles son todos los regates. De una estrella. De movimientos sables. De una estrella. Los de dos estrellas. Explicándoselos con video. Para que ustedes vean mis manos. En caso de que no entiendan. Se revuelvan. No hay problema. Le subiré el video. Igual más fácil. Ustedes sabrán cómo hacerlo. Ya que viendo las manos de alguien. Muchos se dan unas ideas. Muy buenas para cómo hacerlo. Ahora consejos adicionales. Practica los movimientos. Es normal que te trabes. Créeme. Es normal que te trabes. Va a pasar el momento. En que te vas a bogear o revolver. ¿Qué regate hago aquí? ¿Qué regate hago aquí? O estás jugando contra alguien. ¿Qué regate le hago? Es normal. Entonces te recomiendo que practiques uno. Y lo domines. Ejemplo. Vamos a decir que practicas la croqueta. Que también vas a ver cómo se hace. Practícala. En todos los lados. Hacia acá. Mirando hacia arriba. Yendo hacia abajo. Hacia un lado. Hacia el otro. Yendo hacia enfrente. Hacia todos lados. Practícala. Y ya que lo dominas. Puedes practicar más tipos de regates. Hay muchísimos. Vas practicando. Vas metiéndole más a tu repletorio. Hasta que te vayan saliendo. Hasta que tengan muchos, muchos regates en tu repletorio. Y créeme. Esto funciona bastante. Después vas a poder hacer regates más difíciles. Que prácticamente a muchas personas les cuesta hacer. Como ejemplo este. ¿Notaste? Este lo hace mucho Colderio. Si ves los videos de Colderio. O el aquí no es. Como él comenta. ¿Ves? Lo vas a poder hacer a veces que quieras. Cuando tú quieras. Si practicas así. Nunca practiques nada. Yo nunca recomiendo practicarlos en partido. Es más complicado. Te trabas con las manos. Lo que tienes que generar es memoria muscular. Simplemente es eso. Por eso te recomiendo que te metas estos modos de juego. Y lo estés practicando. Vamos a poner un ejemplo. Que lo practicas de este lado. Tienes que practicarlo. Mira. Si lo practicas. ¿Ves? No te va a salir. No te va a salir. No pasa nada. Tú síguelo practicando. Hay regates que te van a costar hacerlos. Así. Es un ejemplo. Y hasta después. Ya que lo practiques. Y ya te pueda salir. Y te salga bien. Acorde. A lo que tú quieres hacer. ¿Ves? Y lo puedes hacer también después hacia otro lado. Y ya después vas a poder combinar regates. Juntar dos regates a la vez. En uno solo. Como ejemplo aquí. ¿Notaste el regate que hice? Hice este regate. Lo junté con este. ¿Notaste el resultado? Juntando dos regates. Y observa. Son dos regates. No es un regate solo. Observa. Vas. Hago un regate. Y lo junto con el otro. ¿Notaste? Eso es la práctica. Créeme que después vas a poder hacer esto. Dirás. Si funciona. Si notaste. Y yo así practicaba. Y ya después poder hacer regates. Muy complicado. Es que a mucha gente le cuesta bastante. Hacer este tipo de regates así. Y así es como puedes aprender a hacer regates. Desde cero. Tanto principiante como intermedio. Entendiendo los puntos básicos de los regates. Recordar eso. Depende de la dirección a la que vayas. Tienes que hacer el regate. Y practica diferentes direcciones. Hasta que te salgan cualquier regate. En cualquier dirección. Y así. Se acabó. Así de fácil. Puedes aprender a hacer regates. O así es como se hacen los regates. Así que solo te queda practicar plebe. Y algo más. Si te sirven estos videos. No olvides suscribirte. Activando la campanita. Si no activas la campanita. No te suscribes plebe. No sirve de nada. Si te suscribes. Si no activas la campanita. Para que estés pendiente de todos los videos. Ya que subo. Tanto tutoriales. Como videos muy entretenidos. Que me gustaría que me des una oportunidad. No solo hago tutoriales chidos. Me apoyaría mucho. Que activar la campanita. Si te suscribes. Si no. No te preocupes. Disfruta el tutorial. Pero bueno. En fin. Espero que les haya gustado. Y en Instagram. Y TikTok. Si así. Se me cuidan plebes. Nos vemos. Adiosito. Bye bye. ¡Suscríbete!